Hola, hoy vamos a ver cómo activar temporizador de cámara en Cubot P50. Para encontrar temporizador tenemos que entrar en la aplicación cámara, pulsamos al sícono a la derecha para entrar en ajustes de cámara y en la parte de imagen, primera pestaña que vemos es temporizador, en este momento desactivado, podemos activar 2 o 10 segundos de temporizador. Vamos a elegir 2 segunditos, volvemos de ajustes de cámara y ahora aquí vemos que aparecen 2 segundos, vamos a activar y vamos a sacar una foto con el uso de temporizador. Como podéis ver sin problemas no funciona y cuando volvemos y abrimos de nuevo la cámara no desaparece el temporizador, entonces si alguien quiere desactivarlo tiene que entrar en ajustes de cámara otra vez, temporizador desactivado, volvemos y se desactiva el temporizador de cámara y ahora podemos sacar una foto inmediatamente. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!